Hola a todos, bienvenido a un nuevo ScreenCup de Portafolio. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es un modelado en 3D en una escultura pública. La escultura se encuentra en Providencia, en Santiago de Chile, frente al edificio IBM. Muy cerca o próxima a una de las salidas del Metro Salvador. Esta escultura es muy interesante o un desafío, digamos, cómo hacerla usando el programa, cómo modelarla usando el programa de Skeptop. La escultura se encuentra, vamos a ver, es ese pequeño punto, celeste al lado de la mano. Se encuentra frente al edificio IBM. Lo interesante de la escultura es que tiene una relación con los algoritmos. Llegué al algoritmo a través de una clave que Ortuzar nos deja. Muy importante, antes de seguir. El algoritmo es un conjunto de instrucciones que permite una resolución de problemas paso a paso. Es un proceso definido sin ambigüedades. Un conjunto de reglas para solucionar un problema. Bien, los algoritmos son muy utilizados en programación. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a un software, tenemos que hacerlo con un algoritmo. Para poder optimizar nuestro trabajo, nosotros tenemos que desarrollar ciertos pasos o reglas, muy parecidas a lo que son los algoritmos. En este caso, yo hice un dibujo en croquis. Tengo que seguir ciertos pasos para poder realizarlo. Y así ser más eficiente, ahorrar tiempo de desarrollo. Vamos a realizarlo entonces en la escultura. Muy importante, primero, siempre hacer las capas de lo que debemos desarrollar. Bien. En mi proceso, yo he contemplado importar una imagen para comenzar. Tengo que poner la rara de piso. Muy importante, vamos a trabajar sobre la capa de la escultura, para que no se combine. Para que en un momento os pescan, digamos, lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar sobre la capa de la escultura. Pues vamos a esperar alt, porque si no lo hacemos, no nos respeta la forma geométrica anterior. ¿Ve? Ahí sí, nos diviene la forma geométrica. Alt. De nuevo. Más. Bien. siempre que aparece el punto verde es porque está a la mitad 99 1 metro fíjense en el lado superior o inferior derecho ahí aparece la medida de la que nosotros creamos que se arroja la línea significa que es horizontal vamos a tener que sacar la imagen de atrás para que no nos moleste un poco vamos a sacar la altura recuerden que el prisma la forma geométrica tiene todos sus lados iguales en el lado inferior derecho se está viendo cuál es la medida que debe tener recuerden que haciendo doble clic repetimos la acción anterior hecha por la herramienta entonces ya tenemos lo que es la base de la escultura si ustedes se dan cuenta el trabajo de Ortuzar es muy sencillo lo que Ortuzar hizo en definitiva es tomar dos primas unirlo por su lado y después proyectar sus caras eso es muy sencillo lo que hizo este es un prisma por ejemplo una cosa muy importante tiene que ver con el carácter de la obra que distingue a este trabajo digamos de lo que podría ser un trabajo de diseño por ejemplo que distingue a esta de una escultura vamos a ver 1.40 lo marcamos en nuestro mercado de menú apretamos Enter y nos da la medida digamos del largo que es igual al de su base bien entonces después hacemos esa acción doble clic repetimos la última acción realizada vamos a pintar se puede pintar del mismo color pero yo prefiero traer una imagen degradada de la misma superficie como bien lo muestra la foto esa imagen con el color ya degradado vamos a ordenar un poco del escenario eliminar una guía y bueno esta escultura me llamó la atención primero que nada digamos que una de las de las caras del primo no habían sido proyectadas y esto a mi me significó digamos una clave para entender entender un poco más lo que es la escultura de Ustusa él al mostrarnos una de las caras digamos nos muestra cuál es el proceso de su trabajo es simple digamos la escultura es muy sencilla es digamos proyectar los lados de dos prismas unidos simplemente eso este pequeño sistema o muy sencillo digamos tiene que ver o tiene relación con lo que son los algoritmos y eso también tiene relación digamos con su lugar de emplazamiento esta pequeña clave es el es el carácter de la obra lo que le da el carácter como obra de arte ¿ya? no sé muy bien lo que es el carácter me parece que es algo que comunica dos cosas el artista y el pintador ¿ya? ahora este carácter no está por resaltar digamos una de las cualidades de la escultura sino que está hecha por omisión y esto y esta idea también es muy importante dentro de la escultura menos por más o menos es más por así decirlo lo que hace Ortusa es omitir la proyección de una de las cadas de este prisma nos entrega la clave de cuál es el proceso o digamos cuál es el proceso que él siguió para realizarla y también esto tiene relación con su lugar de emplazamiento y desde el punto de vista de la forma también tiene relación con la forma arquitectónica del edificio IBM que son que son como formas duras por así decirlo bien vamos a intentar describir un pequeño texto donde podemos resumir esta idea esta visión sobre la escultura de calor Ortusa lo vamos a pintar vamos a moderar también el edificio y lo vamos a subir a Google Earth para que cualquiera lo pueda dar espero haber sido claro dejen su comentario espero que tengan un buen día nos volvemos a ver espero realizarlo ahora sí lo que es la escultura de Ernest Neider el monumento a Ernest Neider también hecho por Carlos Ortusa donde vamos a ver mucho mejor este lenguaje este lenguaje propio que tiene Ortusa con la geometría que tengan buen día buena tarde buena noche nos vemos en otra oportunidad adiós gracias